Juega para atrás, para Maga y Sega, Ronioni Allí está Cecilia Ronioni, Mercedes Margarol Pide Gambero por el medio, más adelante La bocha llega ahora, sí, a Jorge Aguina Rimoldi Que busca Soledad García, allí entra Soledad García Es muy bueno el gol de número 2, es muy bueno el enganche Está comiendo la cepa, Soledad García, el gol Gol de la Argentina, sí, sí, gol de la Argentina Ahora el equipo de Cachito Vigil da vuelta al partido El festejo de todo el banco de suplentes La prisión también de Laura Maestegui El abrazo con Paola Bucoschic El festejo de ese puñado argentino que llegó a Silvi Apareció la cordobesa Apareció la misma jugadora que le había hecho antes de Holanda Allí está Soledad Agustina García Un gol en este partido Bueno, arriba el saludo para el banco de suplentes Una jugada bárbara pagando El toque con Karina Mazota finalmente Deja en el camino a Long Y por último al arquero a Nien Yaldi Ahí está la muy buena jugada Y Soledad García no la puede parar Long Tampoco puede pararla, seguro el final Y define muy bien Soledad Agui Y el grito de gol, el festejo de la Argentina Estamos ganando, ahora sí estamos al frente 2 a 1 Sobre el equipo chino Y hasta el momento jugó 5 partidos A 9 2 empacó 1 y perdió otros 2